¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos al programa de la Mateurlic UCSG Cuarto de Libra, edición apertura año 2021. Mi nombre es Fred Molina, estoy junto a mi compañero el Kaiser, la voz mosquera, para contarles todo lo que se dio en estos octavos de final. Increíble Kaiser, de los ocho partidos, cinco se definieron por penales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludamos a todos nuestros amigos televidentes. Buenas noches. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, acá a la Amateur League UCSG Fútbol 11. La final que todos esperaban, los octavos, fueron impresionantes, sensacionales. Hay mucho que revisar, equipos que dieron todo, pero lastimosamente solo uno tuvo que pasar hasta los cuartos de final. Hay compactos muy interesantes, los penales decidieron la suerte de muchos, así que disfruten en este programa de 60 minutos. Tomen asiento y disfruten. Vamos a revisar todo lo que fue Fred, porque la verdad, existieron equipos que dieron guerra hasta el final y eso es lo que destaca el fútbol amateur principalmente. Así que, sin más preámbulos, vamos con el compacto de los primeros partidos en esta oportunidad, en lo que fue Siam vs. Chavales. Buenas noches a todos los que estén enganchados al canal de la Universidad Católica, Siam vs. Chavales, Fred Molina. Así es, no le fue muy bien al equipo de Siam en estos octavos de final, el equipo de Chavales lo arrolló por cinco tantos, por cero. Lo que comentábamos, Kayser, contigo, vimos un equipo diferente de Siam. No es el mismo equipo que frecuentemente viene jugando y definitivamente esto les pasó factura. De entrada, el sorteo de la camiseta lo perdieron, ¿no? El gran portero, Fabrizio Arteaga, no pudo hacer mucho y le pasaron una factura bien grande. Cosas por mencionar en esta oportunidad. Si vienes haciendo una participación interesante en la fase de grupos, no puede ser posible que en octavos deslicencias. Acá no es partido de ida y vuelta, no. Es un solo partido. Y Siam desaprovechó. Creo yo que hasta el propio técnico se comió muchísimos cambios en el cuadro de Siam. Una lástima. ¿Por qué le está cuesto? Porque mira, Fred y amigos televidentes, la facilidad con la que llega Chavales. ¿Qué facilidad? ¿Quién anotaba en esta oportunidad? Bueno, en el primer tanto marcaba Luis Barrera como el número 5 para el equipo de los Chavales. El segundo tanto era obra de Arturo Santana, que lo veíamos a Oscar Mindiola, que marcaba la tercera para el equipo de Siam. Perdón, para el equipo de los Chavales. Y se lamentaba el técnico del equipo. Decían, no le salieron las cosas. Pero ¿cómo no van a salir las cosas si... Oscar Mindiola. ...si no hay el respectivo... Era otro Siam, un equipo desconocido. Un equipo desconocido. Una lástima que ya han tenido una muy buena participación en fase de grupo. Muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena la participación. Ficó en tercero, si no me equivoco. Y que tengan este papelón, porque esto fue un papelón. Fue una vergüenza. Bueno, quedará para la próxima Siam. Me quedaron debiendo en este torneo. Una lástima lo que ocurrió en octavos. Bueno, lo bueno es que Siam ha venido demostrando durante muchos años que es un gran equipo. Esto fue un pequeño tropezón. Claro, a estas instancias, esta Matorly, que cada vez se pone más complicada, más difícil. No hay que dar espacios ni chances, pero tienen una gran directiva, tienen grandes jugadores. Es que es de corregir, ¿no? Al César lo que es el César. El tema de la dirigencia lo aplaudimos. Es un equipo organizado, serio, que muchos equipos tienen que ver ese espejo y decir, bueno, nosotros también tenemos que seguir ese camino. Pero si el técnico, jugadores, no se comprometen a tener en un solo partido a finish, a hacer una gran participación y ocurre esto. A ver, es normal que tú pierdas un partido. Es normal, puedes perder el 1-0, 2-0, pero que ya te pasen 5, que ya te pasen 5 en octavos, es como que dirían, y este equipo pasó a los octavos como chiripazo. Se presta, se presta. Se presta para eso. Para esos comentarios o interpretación. Pero una lástima, confíen en Siam que tenga una mejor oportunidad en el próximo torneo. Pero eso sí, que exista el compromiso de los jugadores y del cuerpo técnico. Los papelones no se pueden hacer en octavos de final. Así no. Sin embargo, también rescatar al equipo chavales, ¿no? Con un mérito muy grande. Sus equipos... Mira, les tocó a las 9 de la mañana jugar. Ellos vienen desde la parruquia de la Unión, del Candoma Baoyo, y todos completos, bien organizaditos. Y mira, han tenido una bonita recompensa. Es la primera vez que el equipo de los chavales pasa las instancias de los cuartos de finales y está entre los 8 mejores ya. Mira, ese es el gesto que demuestra de la impotencia que está viviendo Siam. El técnico molesto con sus jugadores. Las licencias. Mira las licencias con las que pasan los defensas. ¿Y qué puede hacer el portero allí? Y el portero allí no puede hacer absolutamente nada. La verdad, Fabrizio Arteaga, por más que sea un excelente portero de los mejores de la Liga y de los mejores de Guayaquil, ya no hubo mucho que él pueda hacer, la verdad. 5 por 0, Siam... ¡Cayó! ¡Qué terrible! Bueno, en fin, ese fue el primer partido del día sábado. Ahora entremos a los penales. Copa versus PDD. Si hay que poner una palabra que catalogue bien a PDD, es un equipo que lucha, es constante. Lucha, es constante. Sabes jugar bajo la presión. Sabes jugar bajo la presión el cuadro de PDD. Yo te comentaba que PDD es uno de los equipos que tienen la mejor reacción del torneo, porque ellos perdiendo 2 a 0, perdiendo 1 a 0, te empatan y te remontan marcadores. Lamentablemente, en la lotería de los penales, su gran jugador, Boney, falló el último penal y no lo pudieron lograr. Pero... Esa es la palabra correcta, reacción. Usted lo acaba de decir, Fred Molina. Este equipo bien compacto. Lamentablemente, un jugador de PDD la salió con la muñeca fracturada, una caída, una jugada sin mucha historia, pero lamentablemente salió lesionado. Sé que ya está bien, lo operaron después incluso del partido. Pero bueno, esperemos que para el siguiente torneo tengan una mejor participación y más suerte. Aquí veíamos el gol de Johnny Benítez, de Copa. Este es un hermoso gol. Muy bonito gol. Muy lindo gol. Nada que hacer para Quinateau. Cristian Saraus ponía este golazo para PDD, el empate que los iba a enviar a los tiros penales. Pero la gente decía, el arquero un poco mal parado, ¿no? Pero fue también bien cobrado, ¿no? Bien cobrado, nada que hacer. Ojo, y Copa puso toda la carne al asador porque mandó al ataque a Viveros. Viveros, en los penales ya lo van a ver, que incluso pasó por él también cierta responsabilidad. Y acá, ¿qué reclama el jugador? Pero si lo está tumbando. Acá una de las cosas que no se pueden permitir. Empujones. Aquí lo vemos. Créanme, muchachos, que es innecesario. Nos cansamos en los partidos en vivo, en el programa, a decir, ¿qué les lleva? Y tiene que tomar responsabilidad también el espartano en decirle a sus muchachos tranquilidad. Aquí ya vemos la definición por penales. Ahí veíamos que marcaba al jugador el Cyborg Nazareno. Por Copa lo veíamos ahí a... ¿Se le fue el nombre? A Chicaiza. Ahí está Perlaza. Para mí es un gran jugador pero que tiene un problema. Muy temperamental, muy... Vergara es este de aquí. Vergara, Vergara. Según mis apuntos, Dani Vergara. Muy complicado. Aquí empieza ya a complicarse Copa. Flores se comía el penal. Para mí este es un jugador muy importante en PDD. Pero acá los penales no lo acompañaron. Bien cobrado ahí el del profe Angulo, Tulio Angulo, de Copa. Acá Kenny Quinoa Toa no adivina la... Y lo veíamos a Figueroa que marcaba el penal para también para PDD. Acá terrible lo que pasó de este penal, ¿eh? Acá terrible. Figuero, una de las estrellas, se estaba convirtiendo en villano. Acá, Quinoa Toa. Cristian Saraus la fallaba. Que marcaba el golazo, tiro libre, se come este penal. Sí, en villano. Se convertía en villano. Y acá llega ya la oportunidad para Copa, para Teradecker que marcaba. Para poder marcar. Y esto fue sorprendente. Bosne. El profe Bosne se comía el penal. Uno de los referentes del equipo de PDD se comía el penal. Y esto le daba el chance a Borges. Para que marque el gol de la clasificación. Contento a los muchachos de Copa. Felicitaciones para el profe Aguirre. Sus jugadores son muy cotizados. Está un poco preocupado el profe. Sus jugadores los requieren en otros torneos también. Ojalá puedan estar sin novedad disputando los cuartos de final. Copa, mira. Copa siempre ha sido un equipo bien regular, ¿no? Fue el primer finalista. Copa es el equipo de menos a más. Así es. Es el equipo de menos a más. Siempre ha sido así, ¿no? Desde el primer torneo. Siempre. Ha ido creciendo. Copa es de menos a más. Es un equipo de muchos guerreros. De muchos guerreros. Pero hay un problema en Copa. El sector defensivo. Muchas licencias en el sector defensivo de Copa. Pero bueno. El profe Aguirre debería estar ahí, ¿no? Cuando él está es un poquito diferente. Es otra cosa. Es como dirían. Es otro el cantar. Quizás por el tema también del liderazgo. Y el orden que pueda poner. Por supuesto. No solamente por cómo juega. Sino por cómo dirige estando dentro de cancha, ¿no? Y ya es otro cantar. Es otro cantar en esta oportunidad para el cuadro de Copa. Diría yo que hemos seguido siempre el torneo, Fred. Copa. En las finales. Semifinales. Avance. Tiene esa casta. Es un equipo del torneo que siempre demuestra. Pero, ¿sabes qué? En los octavos de final se dieron muchas cosas interesantes. La salida de equipo. Un equipo que lo ganó todo. Ya lo íbamos a ir contando. Ya se lo íbamos a ir contando. Pero PDD. El aplauso para PDD. Una institución que peleó hasta el final. Que ya se decide en los penales. Y que los hombres más determinantes terminan pasando factura también. Así es esto del fútbol. A veces se gana, a veces se pierda. A los mejores les pasa, ¿no? Hay gente que no lo merece. Y sin embargo, de repente le van mejor las cosas como jugador, ¿no? Entonces, son cosas del fútbol. Y es lo bonito que te da revanchas. Estamos seguros que en el siguiente torneo PDD va a ir con todo. Un saludo para el doctor Stalin Chérez. Gran dirigente. Gran entrenador. Y esperemos que les vaya mejor a los muchachos en el torneo clausura. Bien. Este es el compacto que acabamos de resumir acá. Del cuadro de Copa. Tal cual con PDD. Vía penales. Se define esta llave en octavos. A veces que mencionaron también, ¿no? Quien partía como favorito en la previa. Sin dudarlo era Copa. Y termina creciendo esa condición. Así es. Copa vía penales. Derrota el cuadro de PDD. Que veremos si estará en el próximo torneo demostrando también de qué están hechos. Sí, te comento. Bueno, el torneo clausura va a arrancar en el mes de agosto. Hay muchísimos equipos. Créeme que hay bastantes equipos que nos han llamado que quieren un espacio. Como comentábamos, algunos equipos ya no van a poder contar acá. No van a poder estar en la amateur league. Esperemos que, bueno, en este caso Copa pueda seguir. También PDD. Los que han quedado. Pero hay muchísima gente que quiere ingresar. No sé cómo vamos a hacer, pero todos tienen que tener la oportunidad. Bien, ahí vemos el compacto. Felicitaciones acá a la gente de Copa que ganó 4 por 3 vía penal. En los octavos de final de esta amateur league. Fútbol 11 cuarto de libra. ¿Qué les parece a nuestros amigos televidentes si vamos a una pequeña pausa? Venimos a una pequeña pausa y luego les contamos qué pasó con Leones Negros. Qué pasó también con el cuadro de la mitad. Hay muchas cosas del compacto para revisar. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para revisar qué pasó en octavos de final. Pausa cortito y volvemos. En la Universidad Católica te formamos como un profesional de la salud. Médico capacitado y en constante actualización para lograr diagnósticos y tratamientos adecuados que contribuyen al bienestar de tus pacientes y de la comunidad. Forma parte de una valiosa tradición de médicos que marcan importantes trayectorias en sus ámbitos de ejercicio profesional desde 1975. Medicina, el poder de salvar vidas. Vive tu pasión, vive tu sueño. ino de quienes ya no vieron cuenta. Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG cuarto de Libra y vamos a continuar revisando lo que pasó en los octavos de final no sin antes enviar un saludo muy especial para el señor Giovanni y Alex Salinas dueños de la marca G1 y nuevo sponsor de la Amateur League con su representante aquí, la imagen de los guantes G1, el señor Arteaga el arquero Borghini, nada más y nada menos, fue elegido por esta gran marca que viene de los Estados Unidos a tratar de posicionarse aquí en el mercado ecuatoriano un saludo para ellos y bienvenidos y gracias por confiar en nosotros como un nuevo sponsor para la Amateur League bien, perfecto entonces, Borghini entonces está, hombre de mil batallas como siempre en la portería si queremos hablar de un equipo muy regular en el torneo de la Amateur League hay que mencionar a Leones Negros pero para poder avanzar en los octavos de final hay que ser contundente pero antes, iremos con la mitad versus el cuadro del 7 en la previa le digo algo, partido esperado, partido con estrellas el cuadro de la mitad con jugadores como Walter Ayoví Walter Ayoví, Mariano Mina ¿qué le puedo decir? este es el gol de... Carlos Castro no, no, este es... cama, si no me equivoco, del cuadro de CT ah, perdón, sí, sí ese es CT el equipo de la mitad, claro, está con el equipo lo que pasa es que son equipos muy parecidos son equipos muy parecidos, correcto sí, exactamente, el jugador cama de CT es quien marcaba la primera este es un lindo gol este sí es Carlos Castro de la mitad de FC que ponía el empate me preguntan, ¿saben quién también está en el cuadro de la mitad? Alex Bolaños Alex Bolaños Alex Bolaños, es un equipazo el que tiene... Mariano Mina es un equipazo el que tiene... tiene grandes jugadores, grandes jugadores algunos juegan en segunda se iba a definir en penales también esto de aquí, mi querido Kaiser ahí está Campuzano uno de los primeros... Velasco perdón, Velasco, tiene toda la razón Velasco que la termina fallando ahí lo ven a Walter Ayavid Walter Ayavid, la tranquilidad para patear un penal un dialista experimentado este es León Jean León bien ejecutado los penales por parte de la mitad hasta en ese instante muy bien ejecutado este señor tiene toda la facilidad de patear un penal tiene mucha personalidad en el medio campo ahí veíamos a Sarango también marcando por la mitad Camacho fue el salvador Camacho en el segundo tiempo tuvo una que la saca en la línea en la línea la saca Camacho este es Mariano una pena por el equipo de CT que se queda bueno recordemos que CT un equipo que había bajado un poquito el nivel porque sus jugadores estaban representando a a otro club en segunda categoría pero descuidaron un poco los torneos acá bueno ahí lo veamos y que les decía en la entrada del segundo bloque que un equipo regular un equipo que es animador que siempre está en la pelea en Leones Negros voy a dar un comentario esto es una opinión muy personal muy 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 personal porque sigo mucho el torneo Leones Negros se confió Leones Negros no tomó la respectiva seriedad como siempre lo hace ojo eh voy a hablar muy bien de Lecom Lecom hizo lo que tenía que decir ¿saben? ¿sabían cuáles eran sus limitaciones? y sabían cómo defenderse sabían cómo defenderse incluso tuvieron las más claras un tiro libre una muy cercana llegan los penales y ocurre esto ¿sabes qué? yo sentí hasta un momento antes de los penales quien llegaba ahí con menos presión Lecom ya hizo mucho ahí eh ya solo con haber llegado a los penales hizo demasiado y contra Leones ¿no? contra Leones el puntaje perfecto de todo el torneo y creo que de toda la historia me parece hay equipos que han llegado invictos pero Leones ganó todos sus partidos todos los partidos Sánchez ahí lo veíamos al Nazareno Nazareno era quien se comienza a penal pero Sánchez es el portero de Lecom ah no me refería a quien fallaba el penal ¿no? a quien fallaba el penal Nazareno la pareja de centrales que tiene Leones Negro es impasable esto fue muy muy anunciado este Julio Camacho aquí yo lo veo yo había escuchado un poquito ahí a los gobernadores de Leones estaban un poquito indecisos en el momento de los penales quizás esa esa también determinación de bueno menos de hecho no estar seguro ¿no? no tener esa determinación de saber quién quería patear les pudo les pasó factura Lecom contentísimo se lo merecen los muchachos yo lo dije en la transmisión esto es como que ganaron un campeonato exacto esto es como ganar esto es como ganar un campeonato ¿qué le parece si escuchamos a la figura del partido el portero Sánchez del cuadro de Lecom? figura fundamental en este partido ¿y cuáles son tus impresiones? y la primera pregunta que te hago es eliminaron a Leones Negros sí, un equipo muy complicado Chacho, todos estuvimos concentrados apretando todo el partido y aquí está el fruto de ese trabajo fue muy difícil contener ese equipo es un buen equipo pero nosotros también tenemos lo nuestro ¿no? en algún momento y te pregunto en la previa porque siempre en la previa se habla de un favorito y sin dudarlo en el cuadro de Leones Negros pero ya empezó el partido primer tiempo 0-0 llegaron los penales ¿qué conversaron en esa pequeña previa? después que terminó el primer tiempo nos dimos cuenta de que podíamos hacernos con el triunfo poder ganar el partido apretamos mucho más en el segundo tiempo incluso tuvimos oportunidad para poder ganar el partido dentro de los 50 minutos pero en los penales bueno eso es una lotería y gracias a Dios nos tocó a nosotros ¿para qué está el cuadro de Lecom? vamos a la final vamos a ser campeones permíteme con una firma tuya Sánchez el jugador del partido del arquero que se convirtió en figura ahí está la figura del partido el partido Sánchez el cuadro de Lecom ¿cómo? ya lo veían entonces a Sánchez el jugador del cuadro de Lecom lo comentamos mientras revisamos la entrevista Leones Negros muy confiado para lo que fue estos octavos de final Lecom sabía conociendo sus limitaciones fue a hacerse un negocio llevándolo a una distancia como Penalex y no estar decidido al momento de patear le pasa factura al cuadro de Leones Negros una lástima un equipo que presenta condiciones muy interesantes pero con campaña perfecta pero que se quedó con Lecom aplausos para Lecom y yo lo digo desde ya deben sentirse servidos por lo que hicieron eliminaron uno de los equipos más fuertes el equipo más fuerte del torneo creo yo uno de los más fuertes del torneo uno de los más regulares puntaje perfecto una pena por los Leones pero bueno se vienen más torneos y esperemos que les vaya mejor un saludo para Ramón Tenorio uno de sus dirigentes justamente el día de hoy conversada con él bien entonces hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para revisar mucho más compactos lo que ocurre con las otras llaves porque hay equipos que también volaron crecieron y están en los cuartos de final pausa cortita y ya volvemos acá con más de la Amateur League y ya volvemos acá con más de la Amateur League que tu formación profesional permita mejorar el estilo de vida de las personas para su óptimo estado nutricional y de hábitos de alimentación con un amplio campo de ejercicio tanto a nivel privado como público muchas personas tienen problemas de salud por su inadecuada alimentación podrás ejercer en distintos ámbitos como el deportivo para mejorar el rendimiento apoyo a pacientes con problemas de sobrepeso diabetes hipertensión entre otros y también para que las personas saludables lo sean aún más por una vida saludable estudia nutrición y dietética vive tu pasión vive tu sueño este sábado a las personas que necesitan de la escucha de la acogida del amor de saber que Dios existe las hermanas del buen pastor somos unas mojitas chéveres amando a los menos amados vida misionera sábados dieciocho horas treinta por su canal universitario o Música Bien, estamos de vuelta con el tercer bloque del amateur League UCSG cuarto de Libra Para seguir repasando lo que se dio en estos octavos de final Bien, y hablemos de Cacao vs Compudage Partidazo, a mi me encantó este partido ¿Qué le puedo decir de Compudage? Compudage para mi... Una de las revelaciones Es revelación, Compudage es revelación Por cierto, un saludo para Paola Ortega La presidenta del equipo, esposa también del señor David Andrade Gerente deportivo de Compudage Son los dos quienes están a cargo del equipo Un saludo muy especial para ellos dos Bueno, le pregunto Cacao, constante animador de buenas jugadas, ¿no? Como lo ven en pantalla Ahí lo veíamos a Rodrigo Rivadeneira Goleador innato del equipo de Cacao, un referente ya También con Salinas en la delantera, una excelente dupla Estos mellizos sí que han dado que hablar en Compudage No, por supuesto, los back in the house La gente se me pregunta que ¿por qué los back in the house? ¿Por qué? Porque siempre están en escena En la escena del gol Es verdad, es verdad Están en la escena del gol Back in the house Bromeando, ahí le decíamos al dirigente de Compudage Que ya los mellizos, si es que están cobrando Tienen que cobrar más ahora, ¿no? Están más cotizados Esta dupla sí que ha dado que hablar Y vas a ver el golazo que se mandan estos hermanos Corioto de la vida real Mira esto de aquí Golazo 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 Es un golazo Uno de los, a mi parecer, uno de los mejores goles del torneo Por cómo se la fabrican Estos dos juegan de memoria O sea, juegan desde niños, obviamente Viven juntos, vivieron juntos en su infancia, todo Ahora mira Ellos juegan con los ojos cerrados Excelente por estos dos muchachos Usted acaba de decir algo muy importante Jugar con los ojos cerrados Ya se conocen Ya es como Ahí lo vean al polémico Hoy el polémico está como en los años 80, ¿no? Con el uniforme de los años 80 Ahí lo veíamos arriba de Neira Marcando para Cacao Qué mal pateado ese penal Con Pudach, Jorge Alvarado Qué mal pateado ese penal Terrible Bien, este es portero Exactamente Eso es portero Juan Obregón la fallaba Y el héroe, Adrián Vaquerizo Uy Aquí lo vemos en la metalla Ahí para mí, para mí es gol de arquero, ¿eh? Bueno, también fue con mucha potencia la metralla También sabemos, ¿no? Ahí lo vemos a Darío Mesa de Cacao Un saludo para el surdito que juega muy bien Fácil para él Él es experto en esto Este jurado Carlos Jurado Un relojito de este equipo Un relojito Bien pateado ese penal, ¿eh? Este fue uno de los últimos refuerzos que inscribió Cacao Ex jugador de Melec Tony Taleb Ahí vemos a uno de los mellizos Ahí lo vemos a... Perdón, Denny Wendley Wendley, ¿es verdad? Wendley Él es Wendley Aquí Alberto Carranza se la come Del equipo de Cacao Dirigente también del equipo Este fue héroe, tapó E hizo el gol de la clasificación Una pena por el equipo de Cacao Que se metió Haciéndolo imposible, ¿no? Marcándole diez tantos al equipo de ADN Diez a uno Porque necesitaba un gol de diferencia de seis Llegó hasta acá Casi se queda el equipo Era una familia, ¿no? Sí, sí, sí Una familia Él es la... Dirigente, ¿verdad? Ahí está la señora que te digo Paola Ortega La vemos ahí siempre Ella es la que te hace las alineaciones Ella es la que está atrás de los muchachos Así que por eso pedí el nombre de ella Para poder felicitarla aquí en público Porque ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Doña Pablita Celebrando en un... Saltando en una pata Increíble Bueno, Naranja Mecánica me dicen Me contaron porque yo tenía mi espía, pues, ¿no? Tenía mi espía ahí como principal Cuando los camarógrafos Y me dicen que Naranja Mecánica se paseó Se paseó con Borma Marcó un gol tempranero Que le dio mucha... Mucha comodidad Ahí lo vemos a Vinicio Angulo Que marcaba la primera Lo madrugó el equipo de Borma, ¿no? Eso también lo hizo desmotivar un poco al equipo En cambio, motivado el equipo de la Naranja Con mayor confianza Luego metió dos goles más Uno de Michael Arroyo Y otro de Gianni Bueno Tres por cero Y va a ganar el equipo de... Otra vez Vinicio Angulo Lo vemos aquí Gran jugador, ¿ah? Uno de los jugadores que Aún está en primera Está, me imagino, de vacaciones Por el momento Por eso puede estar acá presente En la amateur league Ahí está la dupla Con Michael Arroyo Equipo de Borma Gran equipo Pero no tuvo mayor... Mayor incidencia El gato que tienen ahí en el arco Buen, buen portero Igual, un excelente trabajo Los señores Takuri, ¿no? Que veíamos a papá e hijos En la banca ¿Cuál es el nombre del portero de...? Félix Franco De Borma De la granja De la granja Wilder Mendes Mendes Ya quedábamos el gol de Arroyo Ahí veíamos la tercera y definitiva Al mejor estilo de Michael, ¿ah? Gambetita Una buena bicicleta Bonito gol Lindo, lindo Uno de los mejores también De estos octavos, ¿ah? Bueno Muy bien por la granja Si me pregunto ahora Los de Back in the House Bueno, no, ese sí fue mejor Ese fue un gol de gran, de gran talla Bueno, señores Ahí vieron el compacto De Naranja Mecánica 3 Borma 0 ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Y ya vamos a revisar también Qué fue lo que pasó con el campeón Porque el primer campeón Leones Negros eliminado El último, Klinide Corrió con la misma suerte Pausa cortita Y ya volvemos con más de la Amateur League Y ya volvemos con más de la Amateur League Potenciando organizaciones Serás un psicólogo Un psicólogo con visión empresarial Una visión para agregar valor y productividad en las personas Dentro de las empresas e instituciones en las que te encuentres Teniendo un amplio campo de actividad en la gestión privada, pública y en la consultoría Trabajando con las personas como gestor de talento humano o en el ámbito de la comunicación organizacional El clima organizacional, procesos de calidad en los que los colaboradores de una empresa son fundamentales El campo del psicólogo organizacional es amplio Estudia psicología organizacional en la UCSG Vive tu pasión, vive tu sueño Plan de vacunación 900 Para consultar tu lugar de vacunación Puedes llamar gratis al 171 o ingresando en la página web www.lugardevacunacion.cne.gov.es Aquí ingresarás tu número de cédula y fecha de nacimiento Luego, darás clic en consulta y tendrás tu lugar de vacunación y la fecha de tu primera dosis También podrás descargar el documento en PDF para conocer el cronograma de vacunación Y la fase del proceso, además de las preguntas frecuentes Bien, estamos de vuelta con este último bloque de la amateur league UCSG cuarto de Libra Vamos a repasar, mi querido Kayser, los últimos dos partidos de estos octavos de final Y hablemos de... El campeón Que deja la corona El cuadro de Klinidet vs. Tutti Te cuento que fue un partido muy reñido Klinidet dominó bastante el partido Sin embargo, quien... Este señor Es el que cambia la historia de todo De todo el panorama del partido El señor Ropero Qué genialidad, qué golazo, ah Este no lo había visto yo Oiga, está peleado con el de los... En el de los... Con el de los baques Oiga, vea esto Upa, afuera el portero Ahora... Ponga la pausa Otra acá Otra acá, gambete Pum Hizo un hombrerito por la revista, ¿no? Y Montoya en el suelo Ese es Montoya Qué genialidad, ¿no? Uy Esto es un golazo Otra vez Ropero Ex Leones Negros Cómo se lo va a extrañar a Ropero, ¿no? Pero qué balazo, ¿no? ¿Cuántos metros? 30 metros Aquí lo vemos a David Valencia Por cierto, David Valencia Uno de los goleadores Insignes también de la Amateur League Él hizo un gol de media cancha Semanas atrás Que lamentablemente no fue captado Pero ese tranquilamente Hubiera quedado como uno de los mejores goles También del torneo Algo parecido pasó con PDD ¿Te acuerdas? Un gol de media cancha que hizo PDD También no salió Pero bueno Saludo para David Valencia Y está de vuelta Oye, ¿qué pasó con el portero? Bueno, complicidad también De él y del poste Roberto No, este aquí es Vicente Sánchez No, Roberto Valencia Este es Roberto Valencia Roberto Valencia Sí, pero Le rebota a un jugador Sí, sí, sí Qué lástima Qué lástima que el campeón Se haya quedado Tempraneramente en octavos Y acá Ya es muy mal parado, ¿no? Muy mal parado Los Los defensas Muy bien ahí David Valencia Esa dupla legendaria Con Rosbero Se vuelven a juntar Es una dupla Fue la primera dupla goleadora De la Amateur League ¿Cuántos goles hicieron entre ellos? Como más de 20 goles Hicieron entre ellos Se cansaron de ese gol Se cansaron de ese y ahora están de vuelta Muchachos, yo sé que les voy a molestar ahora Pero Pueden poner el primer gol Solo pongan el primer gol Claro ¿Cómo no me va a decir que no es la producción? Pongan el primer gol De Ropero Para mí Para mí, Fred Acá vemos Va Ropero Pasa el portero De la mente se Gambetea Un golazo Muy bonito el gol Es un golazo Gran factura La de William Gómez Más conocido como Ropero Definitivamente va Entre los mejores goles Que siempre repisamos En las redes sociales Va a estar el Ropero Y estoy seguro que va a tener Muchas reproducciones Muchas reproducciones Por supuesto Bien Bien por la gente De Tuti Cuatro por uno Vamos a empezar a hacer votaciones De cuál es el mejor gol De la semana Sería muy complicado Hay algunos de tiro libre El gol de Santos También Hace unas dos semanas atrás Hay un Uff Muy bien Hay muchos goles Bueno Vamos ahora Con lo que pasó Entre eléctricos Y el cuadro De Juve Acá en la previa ¿Quién era el favorito? Juve Obviamente Juve clasificó primero Pero sabes que Aplausos para eléctricos Señor Aplausos Esos señores Que venían Quedando de último lugar En el torneo anterior Los ves acá Disputando en penales Peleando contra el primero Del grupo D Me parece Que era Que era Juve Y era el gran favorito Sin embargo Que terminaron empatados Uno a uno Ni siquiera es que fue Solo a cero O sea Eléctricos fue con todo Y logró marcar El tanto del empate ¿Le costó entonces El cuadro de Juve? Le costó hartísimo Si ya casi era de noche Le gustó el camarógrafo Ya no sabía casi nada Y seguían los penales Seguía el dirigente de Juve Me acuerdo Decía ya Porque ya se acaba esto Le digo Pero lo que pasa Es que está peleado Está peleado Ahí vemos los ataques Del equipo de Juve Justamente Juve No sé si decirte Que dominó un poquito más Pero No lo tuvo nada fácil Ahí veíamos Pero acá también se rifan Qué oportunidades Exactamente Aquí yo creo que llega el gol ya Salve el portero No El gol de Eléctrico Fue un bonito gol Oh no Mucho espacio Dejó el portero Ahí veíamos El primer gol Humberto Carriel Humberto Carriel Marcaba la La primera Para el equipo de Juve Qué lindo gol También el de Eléctrico Muy buen gol Muy buen gol Buen gol Pedro Pedro Llerena Si no me equivoco Pero ahí se queda La defensa Nadie Por más que salga Chica el portero Desparramado Queda No puede hacer nada Ahí Ya ahí No se puede hacer nada Pedro Llerena Era el que marcaba El empate Esto es una jugada De laboratorio Pero ya estaba pintado El Oxide Al parecer Penales Vamos a los penales Qué bien Si así estuvieron De bueno en los octavos No me imagino En los cuartos Acá empieza a patear La gente de Eléctricos Bien pateado David Valladares También acá lo veíamos A Carlos Ortiz Carlos Ortiz Que ha pasado por algunos equipos Aquí también de la Matur League Muy buen refuerzo Hasta el momento Todo bien pateado Luis Arevalo César Bone Marcaba Para el equipo de Juve Qué difícil El paterón penal ahora ¿No? Mucha presión Mucha presión Bien ejecutado Ese penal también Ahí lo veíamos A Pedro Torres Raúl Montalbán Que la fallaba Uno de los mejores jugadores Que tiene Juve Se la comía Y casi El arquero Se la saca Al jugador Pedro González Juve Giovanni Zamora Marcaba para Juve Ahí No Fue un regalo Eso fue un regalo Pedro Herrera Y fue el jugador Del partido De la semana anterior Así es Qué regalo El de Herrera José Mejía Marcaba aquí Bien pateado Este penal Diego Mayorga Me parece que era José Mejía Marcaba para Juve Diego Mayorga Mira cuántos penales Se patearon En cantidad Importante de penales Ese era Benjamín Vanguera Excelente refuerzo Angelo Huila Era el que marcaba Ahí para Eléctricos Un poquito más El portero Y la alcanzaba Boris Vaque Esta fue una muy buena Atajada Excelente atajada Muy bien Tapado ese penal Washington Valencia Se la comía Y marcaba El gol de la clasificación El señor Víctor Pita Bien entonces Ahí está Juve avanzando A los cuartos de final Y entremos en materia Veamos cómo queda La tabla General De los cuartos de final De la Amateur League Rápidamente La Amateur League UCC Cuartos de final Fred Molina El partido entre la naranja mecánica Y la mitad FC Partidazo Tutti FC Versus Compu Dash Elecon versus Copa Y Chavalex versus Juve Los ocho mejores equipos del torneo Ya en una instancia Muy decisiva Diría yo Siendo los mejores El equipo Hay un enfrentamiento Entre la naranja mecánica Y la mitad Equipos favoritos Tutti versus Compu Dash Equipo Revelación Como Compu Dash Pero veremos Qué Determinará Este fin de semana Para cada uno De los equipos Hemos llegado ya A la parte final De este programa Espero que hayan disfrutado El compacto El resumen de todos los goles Los octavos de final Fueron la mayoría Penales Fred Molina Así es Los esperamos la próxima semana Para ver qué pasó En los cuartos de final De esta Amateur League Nos vemos Pasen muy bien Tengan todos ustedes Una buena noche Somos UCSG Televisión Tu canal universitario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar Les doy la bienvenida A la versión especializada En salud Del noticiero científico Y cultural iberoamericano NSC Un espacio De la Asociación De Televisiones Educativas Y Culturales Iberoamericanas ATI Con el objetivo De difundir la ciencia Y la tecnología En toda la región Latinoamericana Las noticias Acerca del estatus En vacunas Contra la COVID-19 Desarrolladas simultáneamente Por distintos laboratorios Alrededor del mundo Deben de ser tomadas Con cautela Aunque los resultados Obtenidos por la vacuna De Pfizer Arrojaron un resultado Del 90% de efectividad Mientras que la vacuna rusa Sputnik V Un 93% Expertos Aseguran que no se trata De una competencia Y que se debe de esperar Hasta que las pruebas En ambos casos Terminen de realizarse Bajo los más altos Estándares posibles La vacuna rusa Sputnik V Tiene una eficacia Del 92% Después de una segunda dosis Eso aseguraron El miércoles Sus creadores El Fondo Soberano Ruso Y el Instituto De Investigación Gamaleya Días después De que el estadounidense Pfizer Y el alemán BioNTech Anunciaran que La que están desarrollando Ellos Es eficaz En un 90% Hasta ahora Rusia se ha mostrado Muy recelosa A la hora de compartir Documentación científica Sobre esta vacuna Ensalzada por el presidente Vladimir Putin Y que se encuentra Actualmente en fase 3 De ensayos clínicos Realizados con 40.000 voluntarios Sus creadores Aseguraron que La investigación Será publicada Dentro de poco En una de las principales Revistas médicas del mundo Y evaluada por homólogos La Sputnik V Utiliza como vector En dos inyecciones Dos adenovirus Muy corrientes Responsables por ejemplo De los resfriados Que han sido transformados Para agregar una parte Del nuevo coronavirus Según el Instituto Gamaleya Cuando penetra En las células De las personas Estas fabrican Una proteína típica Del virus Haciendo que su sistema Inmunitario La reconozca Y la combata En agosto Rusia ya anunció Que la vacuna Era eficaz Antes incluso De que se realizaran Ensayos clínicos A gran escala Lo que generó dudas En la comunidad Científica internacional En todo el mundo Son miles Los profesionales De la salud Que se han contagiado Del nuevo virus Durante el cumplimiento De su labor Sin embargo La revista médica Inglesa Tórax Señaló en una reciente edición Que el riesgo De infección Era más bajo Entre el personal De cuidados intensivos Sugiriendo que el equipo De protección personal Era la clave Para estos resultados Una noticia Muy positiva Para quienes tienen Que velar Por la estabilidad De los pacientes Más graves Por coronavirus Una máscara protectora Es absolutamente vital aquí La enfermera De cuidados intensivos Alexandra Vep Y su equipo También deberán Usar guantes Y trajes protectores Cuando tratan A pacientes Con COVID-19 Los revisan regularmente En la unidad De aislamiento Uno de los pacientes Grave Está conectado A un respirador Y acostado Boca abajo Para que el aire Fluya mejor A sus pulmones Una infección De coronavirus Se sabe Puede poner Al paciente Al borde De la muerte En cuidados intensivos Debes estar lista Para una emergencia A cualquier momento En alerta A las 24 horas Del día Creo que esta enfermedad Es impredecible Ya se habituó A este pitido Constante Durante su día De trabajo Ahora mismo Hay seis pacientes Con coronavirus En cuidados intensivos Las enfermeras Trabajan Hasta 20 horas Extras Cada semana A pesar de todos Los esfuerzos Algunos pacientes Mueren Nos sentimos Impotentes Estamos ahí Y no sabemos Cómo tratarlos No hay estudios Suficientes Esto es algo Totalmente nuevo Hacemos lo mejor Que podemos Pero a veces No alcanza Las visitas De familiares A los pacientes De coronavirus No están permitidas Y eso Entristece A la enfermera Con el tiempo Aprendes a vivir Con ello Pero honestamente Es abrumador Muy duro Alexandra Vepp Y sus colegas Han preparado Un plan de emergencia En caso de que Reciban más pacientes Su equipo Debe perseverar La gente Los necesita Como nunca antes De fabricar automóviles A fabricar respiradores En tiempo récord Este ha sido El resultado Del intenso trabajo Realizado por empleados De la industria automotriz Y un equipo de ingenieros Que desarrollaron El diseño De varios prototipos De uno de los productos Más demandados Por los hospitales Del mundo Los ventiladores asistidos En un ejercicio En donde la motivación Principal Es ayudar A salvar vidas Inspirar Expirar Suministrando aire De esta manera A los pacientes De COVID-19 Sus posibilidades De supervivencia Aumentan La máquina Que bombea Es una especie De experimento De alta tecnología Una startup En Barcelona Investigó Cómo ayudar A los pacientes Y descubrimos Que en Italia Habían tenido Muchos problemas Con el tema De los respiradores Entonces a medida Que íbamos Indagando Y demás Encontramos Los resucitadores Ambu Que son este dispositivo De aquí Que lo que hace Es cuando alguien Tiene una parada Cardiorrespiratoria La startup Algunos 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 Están hechos Están hechos Con piezas De autos Hay piezas Compradas Que normalmente Usamos En los autos Como el motor De limpia Para brisas Y piezas Fabricadas Por nosotros Mismos Para acelerar Los tiempos La fábrica De Seat Fabrica Hasta 300 Respiradores Al día Los primeros Ya están siendo Utilizados En hospitales Españoles Estamos repartiendo Los respiradores En diversos Hospitales Tanto de Barcelona Como de Madrid Y los médicos Con los que están En contacto Con nosotros Nos están dando Un feedback Muy positivo Pero no todo Transcurre Sin problemas Hay una pieza Fundamental Que ni Seat Y ni Protofi Pueden fabricar El fuelle De inflado No son tan Accesibles Como pensábamos Es decir Ellos han tenido De golpe Una demanda A nivel mundial Muy grande Y estamos intentando Solucionarlo Y buscar Donde podemos encontrar Por eso Hacemos un poco Una llamada A los medios Que los ayuden a comunicar Porque si alguien Tiene un stock Que es distribuidor O los tiene Apalancados En algún sitio Y no lo sepamos todavía Por favor Que se pongan En contacto Con nosotros La idea del respirador Seguirá funcionando Incluso cuando El león De cinco puertas De Seat Empiece a circular Por esta línea De montaje Empresas extranjeras Ya se han puesto En contacto Con ellos Y cada uno Es libre De construir El suyo propio Si lo desea Una vez decretada La emergencia Sanitaria Por coronavirus En marzo pasado En Perú Las visitas A los cementerios De la región Fueron suspendidas Con 33 millones De habitantes Este país Se llevó El tercer lugar En el mundo De decesos Por contagio Detrás de Brasil Y México No obstante Gracias a que los casos De nuevos contagios Han disminuido Paulatinamente Las restricciones Que impedían A los familiares Visitar a sus fallecidos Fueron levantadas El cementerio Peruano De Chocas Vuelve a recibir Visitas El gobierno Había prohibido Asistir a los panteones Para evitar La propagación Del nuevo coronavirus Pero ahora Que los contagios Están en descenso Paulatino Las restricciones Fueron levantadas Este cementerio Ubicado al norte De Lima Es el único Utilizado Para víctimas De COVID-19 En la zona Según ordenanza Municipal Cuando yo me acerqué A la municipalidad A hacer los trámites Para poderlos Sepultar Me dijeron Que no podía Enterrarlo Donde Donde él tenía El nicho Porque había Resuelto Una ordenanza Donde decían Que todas las personas Que morían Por COVID Iban a ser Enterradas En este cementerio Ana María Intenta hallar Consuelo Junto al sepulcro De su esposo Fallecido Por COVID-19 A mí me impulsa El cariño El amor Que le tengo A mi esposo Siempre hemos sido Muy unidos En la casa Con la familia Y es como Si me hubiese sucedido Ayer esto Lo extrañamos Él sabe Que lo extrañamos Y como que Uno no se resigna Y me siento Tranquila Cuando estoy acá Un rato Con él Le conversé La dureza De la pandemia No está solo En la pérdida De vidas Sino en la crisis Económica Derivada De una cuarentena Nacional De más De cien días Acá Por el motivo Por la pandemia Que A muchos Ha dejado Así Desempleados Y nosotros Tenemos que Buscar la forma De cómo Llevar Al pan A la casa Es por eso Que acá Trabajo Trabajo Y yo estoy Viendo a Trabajar Acá Proporcionalmente A su población Perú tiene La mayor Taza de Mortalidad Por coronavirus En el mundo 97,48 Decesos Por cada 100,000 Habitantes Según el ranking De la universidad Johns Hopkins El país Sudamericano Contabiliza Más de 800,000 Contagios Y supera Las 32,000 Muertes Por la pandemia En estos tiempos En que la sociedad Busca perfilar Su comportamiento Hacia un camino De igualdad Respeto Y cumplimiento De derechos Es importante Asumir responsabilidades En este contexto La violencia De género Por ejemplo Es un tema Que abre la conversación Con el fin De promover Nuestra participación En una sociedad Que necesita Un cambio Por esta razón En México Un colectivo De hombres Busca erradicar La violencia Por medio Del reconocimiento Y la responsabilidad A favor De relaciones Más equitativas Este hombre De 39 años Acude Como cada miércoles A su terapia Llevaba 4 años Con su pareja Cuando la violentó Físicamente Fue entonces Que se dio cuenta Que debía buscar ayuda Encontró este grupo De hombres Que se reúnen Para dar solución A su agresión machista Un ejercicio particular Que a diferencia De un psicólogo Obliga A asumir compromisos Ya te das cuenta Que algo no está funcionando Porque incluso Tienes que activar Mecanismos Que sobrepasan La integridad De la otra persona Desde el inicio Tú sabes Que algo está mal Pero vas encubriendo El movimiento El movimiento de hombres Por relaciones equitativas Y sin violencia Fue la primera organización De este tipo En México Lo fundó Alejandro Sandoval En 1994 Tras tomar conciencia De la violencia Que empleaba Para educar A su propio hijo El programa Del movimiento De hombres Dura de 1 a 2 años Y consta De 3 niveles Que tienen Como objetivo principal Ayudar A desnormalizar Una violencia Tan arraigada Socialmente La violencia De género No la vemos Como una enfermedad Si como un aprendizaje Y por lo tanto Buscamos desaprender Estas conductas violentas Ahora En el segundo nivel Lo que se busca Es resignificar Estos aprendizajes De violencia Con respecto A la idea emocional Que tenemos De ser hombres A las citas Acude un centenar De hombres al año Una pequeña alternativa Para atajar de raíz Una violencia Que mata A una decena De mexicanas A diario Y que se ha exacerbado Durante esta pandemia Las llamadas De auxilio De mujeres Se incrementaron Entre un 50 Y 70% Mientras que Los feminicidios Aumentaron Un 9,2% Respecto a la primera Mitad del año pasado Esta mujer De 37 años Estuvo al borde De ser asesinada Por su novio Hace un mes Pues fui Volteada Este Pues estuve Prácticamente Privada De la libertad Más de 12 horas Y estoy Comunicada Con mi familia El confinamiento Ha disparado Otra forma De violencia Contra la mujer El secuestro En sus propias casas Un delito Agregado Que sumado A la reducción De personal En las instituciones Dificulta todavía Más Su protección Y persecución De los agresores Ahí en la fiscalía Que fuimos Es solamente Es especializada En la mujer Pero ahí solamente Son los casos De violencia Como fueron Varios Delitos Pues ahí Nada más Me dijeron Que era Violencia Y que Podía tardar De uno A dos meses Tiempo Que puede costar Una vida Y una violencia Que se puede evitar Si los hombres Tomasen conciencia El gobierno De López Obrador Recortó un 75% El gasto operativo En el Instituto De Mujeres Y otros programas En su lugar Ha priorizado Las ayudas sociales Por transferencia Directa Una estrategia Que de momento No ha dado resultados Ya que Siguen en aumento Los feminicidios La mayor pandemia De México Gracias por acompañarnos En este viaje informativo En el noticiero científico Y cultural Iberoamericano NSC Especializado En ciencias médicas Y tecnología De la salud Recuerden Que tenemos Ciencia, tecnología Y cultura Con Iván Carrillo Y Ana Cristina Olvera Gracias a los socios De Atei Que a través De sus plataformas Hacen posible Esta transmisión También gracias A las agencias Informativas AFP EFE Notimex Xinhua Euronuz Y Deutsche Welle Visite nuestra página Noticias NSC.com Utilice nuestra aplicación Móvil Y síganos En nuestras redes sociales Nos encuentran como NSC Iberoamérica Soy Jonas Birmar Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Somos UCSG Televisión Tu canal universitario Amigos y amigas Amigos y amigas ¿Cómo están ustedes? Cuánto gusto Poder interactuar Con todo el país Que nos escucha Y nos ve A través de la radio Y también nos escucha A través de la radio Pero nos ve A través de nuestra televisora Canal 42